No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común. Este sábado con Ofelia Pastrana. Mujer inclasificable. Bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí. Es la mejor descripción que han dado de lo que yo hago en la vida. ¿Qué hago? Física, economista, tecnóloga, comediante. Me inventé un título, de hecho. Me llamo La Explicatriz. Mira, si alguien anda por la vida diciendo hola, soy Chabelo y mi trabajo es ser Chabelo, pues yo soy Ofelia y soy La Explicatriz. Mi trabajo es ser La Explicatriz. Me faltó entonces un último adjetivo. Estándopera. También soy estándopera. Soy comediante. Hago teatro, impro. Hago comedia, stand-up. Ahora estoy haciendo música. Soy novata en la música, pero también toco guitarra, canto. Y, en últimas, vivo de estar en los escenarios o de hacer producción de contenidos para digital también. Confiésame, ¿tienes hologramas de ti misma? Yo... O sea, haces como... Me gusta hacer la broma de que tengo clonas. He sido clonada varias veces. Nadie sabe quién es la original y entonces por eso puedo estar en varios lugares a la vez. ¿Tú sí sabes quién es la original? Mira, muchas veces me he checado el ombligo y el riesgo es que yo, no sé si yo soy la original, ¿sabes? O sea, eso nunca se sabrá y así en la ciencia ficción. Una de las, digamos, dificultades para clasificarte es la nacionalidad. Colombiana-Mexicana. A ver, ¿dónde te sientes más? No, imagínate. ¿Dónde está el ombligo? ¿Dónde lo dejaste? Bueno, si te voy a decir algo, tengo ahorita puesto una piecita. Traigo el mapa de México. Ah, mira, es el mapa de México. Es el mapa de México. De hecho, esta es una pieza, una en dos. Mi pareja tiene otro igualito y es parte de nuestro compromiso. Mi pareja es una persona... Vive en Nueva York, pero es fronteriza desde Nogales. Entonces, también el tema de la identidad mexicana versus la identidad extranjera está muy presente. Vienes de una familia conservadora. De una familia que se presenta como conservadora en muchos casos, pero también que políticamente ha estado en el rubro de los conservadurismos. Mi tío, o sea, el primo de mi padre, fue presidente de Colombia, su papá también, y mi abuelo fue alcalde de Bogotá. Yo soy Pastrana Ardila, que en Colombia esos apellidos tienen cierto reconocimiento, porque pues entre el presidente y el alcalde de Bogotá. Y también cierto peso, cierta losa encima. Un poco. No obstante, hablo con mi familia. Tengo todo el apoyo de mi familia directa. Mi padre, mi madre, mi madrastra, mi hermana están conmigo para mucho, y yo con ellos y ellas. Y fue parte de la formación desde el cómo crecí también. En últimas... Es que te digo, fui a una escuela privada, bilingüe... Del penthouse. Sí, exacto. Sí, entonces eso te forma y te hace, evidentemente. Pero... Pero me hice por mi cuenta, por así de así, para muchas cosas, ¿no? Pregúntatelo así. Cuando tenías unos siete, ocho años, ¿cuál era la idea que tus padres tenían de ti? ¿Qué tenías que hacer en la vida? ¿Alcalde de Bogotá? Es posible que, quizás no en política, pero definitivamente sí. Yo seguí el camino como de este niño conservador. De hecho, a los 22 años, ya me había... Ya estaba entrando a mi maestría, yo me he grabado a mi maestría a los 25 y me caso. Y estaba emprendiendo en mi propio negocio aquí en México y estaba... Ya tenía mi departamento y, ¿sabes? Como que la vida del niño conservador... Yuppi. Sí, yo creo que yuppi es la palabra ahí, ¿no? En potencia. Bueno, quizás... O sea, joven, dinámico, economista. No sé si adinerado. Bueno, pero a ver de alguien que estudió econometría no puede ser más que rico. Es decir... Ay, qué bonito que lo digas, porque ahorita no lo soy. ¿Quién haría la barbaridad de estudiar econometría si no está esperando a volverse millonario? Tienes toda la razón. No lo había visto así. Es una forma de arruinarse la vida, acéptalo. Mira, yo por eso es que soy comediante y vivo ahora como vivo. Pero sí, justo, la verdad es que... O sea, no va a mentir, compré mi apartamento a los 25 años, ¿me explico? Entonces, también fue parte de esa formación. Es un camino de vida. Rendí eso. A ver, ser mujer trans hoy en día es dejar una cantidad de privilegios en la mesa con tal de ser feliz, ¿no? Y prefiero eso mil veces, de paso. Porque todo ese camino de vida pues me llevó a un intento de suicidio, ¿no? Entonces... ¿A qué edad? A los 28 años fue que comencé mi transición. Sí. ¿Ya con familia? Bueno... ¿Con perro, camioneta? Exacto. Perro no, casi. Camioneta sí, casa sí. Este, con 40 empleados en mi agencia y entonces, pues, de cierto modo esa es una familia y eso me llevó contra la pared de, pues, es que no estás trabajando tu alegría y tu felicidad y ese fue como un gran momento de ruptura, pues, en la vida, ¿no? Pero... ¿Hablaste en ese momento con tu pareja? Sí. Mi historia de transición va primero por una investigación personal de quién soy, cómo, cuándo y dónde y luego acercárselo a mi pareja. Mi pareja, en particular, no estuvo para nada a favor de... nada con la diversidad. Una persona también muy del ámbito conservador. ¿Mexicana? Colombiana. Colombiana. Que conocí en Australia y entonces, pues, nada, cada quien con su vida, ¿sabes? En últimas yo decidí enfrentar las cosas por mi camino y me alegro mucho. Hoy en día soy la mejor versión, pero de lejos de quién he sido y yo creo que prefiero mil veces ser yo que ser esa persona que cumplió con todo y le faltaba todo. El planeta está cambiando bruscamente. Está cambiando bruscamente en su clima, en su diversidad, está cambiando bruscamente en lo político, está cambiando bruscamente sus identidades. ¿Puedes ante eso entender que haya un grupo de gente que diga de dónde nos agarramos? Claro. Y en esa lógica, quizá la mayor amenaza, si me permites ponerlo así, es este desarrollo tecnológico bestial. Claro. Donde la construcción de una ciudad paralela, la ciudad virtual, es muy amenazante. Claro. Y ahí te has metido. Es decir, a construir puentes entre la ciudad real y la ciudad virtual, esa es una de las cosas que supongo que te está dando de comer ahora. Sí, yo he aprendido que hay más fortaleza en no pertenecer que en sí. Y fíjate que nos da mucho estrés no podernos definir, no, pero es que, ¿qué soy? No, no ser nada, es lo mejor, porque entonces eres lo que quieres ser donde quieres serlo. Y yo creo que por eso mucha gente está en pánico con mi existencia, con la existencia de la gente LGBT, porque si tú de repente te enorgulleces mucho de ser hombre o te enorgulleces mucho de ser mujer y llega alguien y dice, yo soy mujer quiera y donde quiera pues te amenaza. ¿Cómo decir me enorgullece mucho de ser mexicano y que de repente llegue cualquier persona y diga, yo puedo ser mexicano si quiero? Oh, oh, espera, o estadounidense, ¿no? Estamos pasando por una pequeñita como crisis identitaria porque la gente siente que lo que le define es lo único que pueden ser. Ahora, quizá una de las cosas más complicadas es cuando te dedicas a vender productos. Ah, sí. Porque ahí la crisis se magnifica, es decir, los productos hoy son casi destinados para una identidad y eso implica tratar de comprender esos públicos de mercado que son muy complicados y resulta que tienes por inclasificable ventaja para esa tarea. ¿Cómo has educado a las marcas para entender cómo es ese cambio? Hay una de estas cosas que me asombra mucho acerca del consumo actual y es que mucha gente quiere que sus productos sean de nicho, pero irónicamente a la misma vez masivos. Te doy un ejemplo, en los videojuegos hay muchos hombres que insisten que los videojuegos solo deben ser de hombres, pero a la vez se asombran cuando no se vuelven masivos, cuando sí son de niños o de hombres, ¿me explico? Entonces, como que de repente llega alguien diverso y dice, tú salte de acá o cómo te atreves a maltratar a mujeres en el espacio de los videojuegos, por ejemplo, y a la misma vez quieren que sean productos inmensos que venden mucho, las películas también y demás, ¿no? Es una identidad muy definida pero que se vuelva masiva. Sí. ¿Y hay contradicción en eso? Eso, pues por supuesto, es un oximorón, ¿me explico? Es pensar que las cosas sean de nicho y masivas a la vez. tiene una identidad muy definida y fue masivo. O sea, un producto exitoso tiene las dos características. Es verdad, pero yo creo que Michael Jackson en particular es una persona que hablaba desde lo incluyente, arranquemos por el tema de raza y color, ¿no? Tú tienes una identidad muy definida y vas a públicos muy grandes. Es que, de nuevo, el tema con la diversidad es la diversidad incluye a la heterosexualidad y a la gente que no es necesariamente diversa y te lo digo como una mujer trans. Imagínate que yo tuve una pareja, un hombre trans, eso es una pareja heterosexual, ¿no? De entrada, yo no vengo aquí a decir que la gente religiosa no exista. Entonces, el tema que no se discute mucho es la gente excluyente y estas son las personas que insisten que las cosas que consumen, que las cosas que hacen deberían de ser solo para ellos o ellas como este grupito especial. Lo mismo pasa con las marcas. Las marcas, evidentemente, su misión es crecer su acceso al mercado y pues tú tienes que responder. O sea, en México, si tomamos esta estadística baja que el 10% de México es gente LGBT, que es la estadística OECD, quiere decir que hay 15 millones de personas LGBT en el país. Y si juntas sus círculos cercanos, familias... Entonces habrá, digamos, el doble de eso. ¿Ha sido consultora? No voy a dar aquí las marcas, pero son de las marcas más grandes y más importantes. Y también ha sido representante de muchas marcas también. En su manejo de redes, en su manejo de contacto con sus clientes a partir de las plataformas. ¿Les ha gustado trabajo a las marcas acercarse a ese mundo? Cuéntame un poco cómo resulta es tu puente entre el Twitter, el Facebook y Marcas Grandototas. Creo que la falacia más grande del tema de la promoción de contenidos y la generación de contenidos en general es que asumen que quien consume solo es heterosexual o solamente es de este grupo religioso. Entonces le entran con miedo, es de no, 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 a ver, es que estamos haciendo este show para padres que nunca han visto a una persona gay y yo, perdón, ¿quién en México no ha visto una persona LGBT? Quizás una, pero no. Sí, cuando decían, por ejemplo, este es producto familiar. Claro, exacto. Que yo todavía esa clasificación no sé si exista, pero la vi muchísimas veces. Y es que luego piensas que seguro en todas las familias hay una persona de la diversidad, así sea el primo. Entonces todo el mundo es diverso y más bien hay un grupo raro de gente que son los excluyentes. Eso es lo que yo le digo a las marcas con las que trabajo y a la gente con quien me asocio y demás. Porque si tú te topas con que hay un pequeño grupo excluyente, esa es la verdadera minoría, tampoco es que sean muchos. Y ese puede acabar dañando tu marca, dañando tu mercado. Claro, por la propia exclusión. Por ese deseo de excluir gente, entonces entran a pelear, a discutir, a hacer un desmadre donde en últimas, de nuevo, el que exista la gente gay no implica que la gente heterosexual deja de existir. Recientemente hubo una tendencia de una chica boba que trabajaba para una línea de avión que puso un tuit diciendo deberían lanzar una bomba sobre el zócalo y se volvió tendencia como justo lo que no habría que hacer. Claro. A ver, ¿le hizo daño a la marca para la que trabajara? Si tú fueras asesora de esa línea aérea, ¿qué le dirías? Córrela, edúcala, dile perdón por ella o desentiéndete. Hace nada tuve un evento similar con la gente bonita del Café Sirena, quienes me encontré con ellos en una situación de un tuit que puse yo se volvió viral también. ¿Qué pusiste? Fui a un café y me dieron mal. Te piden tu nombre para la taza y me dieron mal, no mi nombre, mi género. Por molestar. Y además, exacto, la persona que lo hizo admitió sus culpas, aunque yo hablé mucho con esa persona y en últimas también hubo una negociación bonita, un joven de prepa que estaba trabajando en su trabajo de verano en el café y pues entre que se le fue la mano o no entendió y demás, pero cuando digo que puso el género mal es aquí está tu café, Ricardo. ¿Me explico? ¿Sabes? Es que hay gente que se queja y dice es que todo el mundo siempre la meten las patas con los nombres. Sí, pero es que está acá metiendo más las patas con el género y todavía es una queja relativamente banal dentro de los maltratos que es a la comunidad LGBT. Y esa queja prendió las redes. Sí, movió mucho las redes y entonces traigo esta colación porque el tema aquí es que mucha gente se sintió verdaderamente ofendida por esto. Yo no, de paso, yo hice broma y comedia con esto como lo hago en mi estándar, pero ya que hubo ofensa y que salió gente a decir qué bueno que estén maltratando gente LGBT, ahí te das cuenta que estamos pasando por una guerra cultural que tenemos que lidiar. Es una guerra cultural. Y entonces, cuando tú ves que una persona que pertenece por alianza laboral con una marca está hablando de casos de xenofobia y de odio y de racismo o de distancia ¿Qué hizo la marca? ¿Te pidió disculpas? ¿Corrió al muchacho? En mi caso en particular hablé con la marca, yo les pedí y ellos me dijeron que no iban a correr al muchacho. Yo les dije ¿por qué no me usan a mí para hablar de las buenas políticas LGBT que tienen? Yo me ofrecí y les dije ¿por qué no voy yo ya a otro café? Hablo con alguien LGBT, alguno de tus empleados que seguro tienes muchos y hablamos de cómo están haciendo las cosas bien acá y a este se le fue la mano pero pues a fin de cuentas es uno en miles y no lo hicieron corrieron al empleado Ah, lo corrieron Lo corrieron y me da mucha rabia porque esa no puede ser la solución de estos problemas. Dijiste y dijiste bien, estábamos en una guerra cultural y el tema de la queja y del volumen o hasta la diamantina que es para la queja se nos ha vuelto clave. Claro. Reflexiones un poco sobre esto la queja en la época de las redes sociales ¿cómo es ser gestionada la propia y sobre todo cuando se quejan de ti que es la más difícil de gestionar? Es impresionante consumir contenidos de los 90 y de repente ver que eran misóginos y que eran además desde el odio ¿no? Estos comediantes noventeros que de repente decían cosas como ah, llegué a la casa y de repente la bola y cadena estaba molesta porque la dejé ahí y estás hablando de tu esposa pero este es el humor que se manejaba en los 90 y el tema es que ahora vivimos en esta época en las redes donde la gente puede decir las cosas ¿qué pasa? En la cultura de la queja el mito lo importante es entender que todas las quejas son válidas y del otro lado aceptar que quien se queja es alguien que probablemente algo le pasó ¿no? Diga, mi queja fue muy banal no lo va a querer engorrosar de otra cosa yo me quejé de que en el café pues nada se me hizo una broma pero representa una opresión sistemática hacia la gente LGBT y entonces el tema es que volver esa queja pública hizo que mucha gente saltara contra mí diciendo ¿cómo te atreves a quejarte de eso? Y ve la mentalidad de la gente Habiendo problemas tan graves de tantos muertos tantos secuestrados y tú quejándote porque te pusieron mal el nombre Y es que fíjate que lo que se dice es que estos millennials de hoy no aguantan nada perdón quejarse es el opuesto de ser débil es pararse y decir esto está mal deberíamos de arreglarlo lo que sí es débil es decir no te quejes que de paso es lo que dicen ya siéntese señora cállese no te quejes no digas eso es lo débil es baja la cabeza no digas nada las cosas son como son aguanta vara eso es bajar la cabeza Digo me ha tocado desde el balcón del periodismo ver en efecto mucha gente enojada porque las mujeres salieron a protestar contra la violencia y un poco el argumento sigue siendo este perdón el lugar común pero así se llama el programa aquí no debe haber lugar común calladita te ves más bonita y sin efecto es una incomodidad frente a la queja pero a ver la queja ya se volvió irreversible vamos a vivir vamos a lidiar con ella sí y yo rescato de esto que si estamos negociando en público esta nueva cultura que nos permite la ciencia las sociedades de hoy la comunicación el internet si estamos peleando por hasta cómo nos vamos a referir de cada quien porque hay gente que está en contra de que se diga los y las mexicanas esto me rebasa quieren que solamente se hable de un grupo específico pero que a la vez que sea masivo que es una cierta forma de violencia invisibilizar es violencia si estamos negociando tanto y nos estamos quejando tanto yo rescato de esto que quiere decir que ya no tenemos una gran autoridad moral que nos dice que pensar y estamos negociando a camino libre en sociedad cómo nos vamos a llevar con cada quien y yo lo veo bello me parece espectacular que esta negociación exista y que sea en público creo que nos puedes ayudar con un último tema alrededor de esta crisis donde la entidad sexual marca si yo reviso dónde está la principal violencia entre las mujeres y mira que la violencia sexual es grande y la violencia en las calles es grande pero donde hay mayor abismo es la violencia económica es decir las mujeres no pueden gozar de niveles de autonomía y de dignidad digamos atendibles porque en efecto nuestro país está en los últimos lugares del mundo con respecto a la diferencia económica claro 2% 2 de cada 100 mujeres dicen soy empresaria en este país claro ¿qué hacer para que esa violencia también la económica pueda encontrar una salida distinta? yo abogo por los lenguajes incluyentes en parte porque le recuerdan a la gente que hay mujeres hay de hecho también hay personas que son no binarias y esto también hay que tomar en consideración el diccionario Merriam Webster añadió el término de como significativo de que si hay gente no binaria hoy o ayer mientras que la RAE está peleando porque no se diga ellas para hablar de ellos y ellas pero como sea el tema de las mujeres en general es que se invisibiliza mucho pero es que hay mucho odio a lo femenino mira cuando yo te digo la palabra travesti piensas en un hombre en falda es igual de travesti una mujer en pantalones y bajo esta lógica el gobierno está lleno de travestis pero existe el dicho se puso los pantalones mientras que un hombre se ponga tacones ya es causal de despido tanto así odiamos a la mujer que ni siquiera sostener el bolso un hombre con un bolso en la mano se ve bien si la mujer tiene pantalones está bien ese travestismo exacto pero si un hombre se pone falda no puede ser que no quiera ser hombre que se vaya escosa entonces hay que romper un poco con esta discriminación a la mujer este odio a lo femenino pero es que además es miope de nuevo es un odio contra lo femenino que todos todas o todes llevamos si es el famoso cis heteropatriarcado perdón el famoso patriarcado y entonces es esta educación de que hay una supuesta superioridad del hombre que es falsa y que es evidentemente yo creo que fácil de desarmar si lo piensas dos segundos es de perdón pero pues no y entonces en estos otros casos pues esto está mal que ha llevado a muchas personas a ser violentas desde la agresión física contra la mujer solo por ser mujer o contra sí mismos o contra sí mismos también y entonces desde el tema de lo laboral mucha gente lo que dice pero por qué las mujeres no piden más y es porque si es de chiquitas les dicen que calladita te ves más bonita no les dejan salir no las dejan hacer no las dejan hacer no se les protege si es de chiquitas se les quita acceso a todo esto es una broma porque sé que hay muchas ingenieras que no cumplen con esto pero está esta situación donde a los niños de chiquitos se les da un lego robot sistema para que construyan y hagan sus sueños si a las niñas se les da una muñeca ¿para qué? para que cuiden porque eso es lo que hacen es de perdón ya estás condicionando es irreversible eso va a quedar en el pasado esperemos que sí muy probablemente se va a quedar en los 90 grandes cosas se han hecho desde que las mujeres entraron al espacio laboral y yo creo que esto va más en ese sentido evidentemente ha mejorado pero pues no está para nada bonito saber que vivimos en un país que asesina tantas mujeres diario diario se nos fue el tiempo nos quedaba como un bloque más largo y es que contigo de plano no hay lugar común es porque soy alta entonces no encajo en ningún bloque estándar yo creo de todas maneras te voy a hacer las preguntas estándar con las que cerramos este programa adelante palabra favorita mi palabra favorita yo diría que podría ser el color rojo rojo en general como palabra lo uso mucho y me presento como Ofelia la Roja palabra que más detesta no sé si la puedo decir acá pero bueno la palabra que más odio le tengo más rabia es la palabra puto y me recuerda desde que salí del closet he enterrado a una amiga cada año y muchas veces pienso esta fue la última palabra que escuchó antes de morir sonido que más detestas hay un ruido específico que hace mi disco duro de la compu cuando no quiere funcionar el de la cabeza una de las dos exactos y entonces dices ok ya todo mi trabajo y mis archivos están pidiéndome llévame a la nube ese sonido específico me molesta el sonido que más disfrutas definitivamente me gozo mucho el sonido de la calle de México sabes los tamales ojaqueños el fierro viejo estas cosas me recuerdan que estoy en casa que es raro de decir porque cuando llegué a México no lo tenía en Bogotá el perifoneo está prohibido entonces yo no me crié con escuchar estos ruidos de pero ahora que llego a México y veo pasar por ahí un fierro viejo si no fueras explicador explicatriz en fin ¿cuál habría sido tu vocación? hay mil cosas mil cosas ¿con qué te quedaste? física no fui definitivamente me encantaría ser comunicadora de ciencia y tecnología este tipo Carl Sagan en México hay una persona que está llenando mi sueño y yo lo vivo vicariamente a través de ella es leonoramilán arroba leos en twitter tengo mucho cariño me encantaría ser esa persona de plano una persona que se dedica a hablar de la ciencia para comunicarlo y masificar el acceso a la ciencia pero pues la comedia me llamó y las redes sociales me dan vida entonces quizás algún día vuelva a eso me reencarné varias veces en esta vida es verdad pues dímelo a mi un día te vas a ir de este planeta nos vamos a ir todos algo alguien alguien va a salir a saludarte y te diera algo a manera de balance yo que te gustaría que te dijera que me gustaría que me dijeran mira ya decidí que en esta vida me va a ser potencialmente complejo tener hijos y no sé si quiero o hijas o hijes y entonces por eso entré ahorita al rubro de la música porque pensé si quiero dejar un legado que sea un legado musical va a ser un tramo a largo plazo esto puede tomar 10, 20 años ojalá y entonces deseo que se me diga algo de lo que venga de esta música que quiero componer bienvenido Beethoven a casa ojalá exacto no bueno gracias a ti nos vamos le damos las gracias y nos vemos próximo sábado aquí no hay lugar común 7 de la tarde ADN 40 ojalá no hay ni no CC por Antarctica Films Argentina